Hola que tal estamos en, bueno estamos lejitos en Shizoka So, estamos a, vamos a ir ahorita a un templo llamado Hokuji así que espero disfruten del vídeo hay mucha naturaleza por aquí Hokuji Templo estamos aquí caminando, vamos a un templo japonés con unos amigos hasta allá arriba, hasta allá vamos a subir caminando así que espero disfruten la subida con nosotros sí, es muy divertido sí, sí esto estamos como un pueblito dentro de Shizoka me recuerda mucho a las películas es muy divertido es muy divertido bueno voy a ir haciendo el vídeo en pedazo en pedazo porque la subida va a ser bien larga como verán es hasta hasta allá arriba más o menos bueno desde aquí no se ve mucho pero más o menos hasta allá arriba es muy divertido es muy divertido es muy divertido es muy divertido Digamos que del pasado Fuerias cosas Aquí vemos una de las puertas que siempre hay en los templos Realmente si cada vez que vienen a Japón Sería bueno es que visiten varios templos Porque todos tienen siempre algo diferente ¿Cooki? Como... Si... No puedo entrar 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 Si ven Aquí están digamos Las estatuas que... Que hemos visto No puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar Querma No voy a entrar ¿Pueden encontrar las estatuas? ¿Las ven todas? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿500? ¿500? ¿300,000? ¿500? ¿500? Hay alrededor de 500 estatuas aquí ¿No? Así que pueden encontrarlas todas Poder ver los fences o pueden encontrarla ¿No? O o ¿aron? ¿Eso Olympiano? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!